Y estamos con el profe Esteban Brusa, de la localidad del Paler, que nos va a contar qué es lo que va a ver Esteban el 6 de abril. Bueno, la jornada del 6 de abril es el Día del Desafío. Es una jornada que habitualmente en nuestra zona, las localidades, lo han hecho en pasadas ediciones. Bueno, y lo lógico es, para aquellos que no lo conocen, saber que es una actividad donde durante el 6 de abril, ese día que es lunes, es que todo el pueblo, la mayor cantidad de gente, pueda participar de distintas actividades, no menores a 30 minutos de actividad física, que puede ser caminata, deportes, juegos lúdicos, motores, digamos, actividades que pongan de manifiesto la actividad física como parte importante de este día tan particular, que es previo al Día Mundial de la Salud. Bueno Esteban, realmente esta reunión de la comunidad es muy buena, realmente con todos al agua, salió muy lindo, esperemos que se sigan haciendo y que se sigan practicando deporte en todos los pueblos, ¿no? Y bueno, el ENTE tiene una particularidad, esta propuesta de todos al agua fue un, fue un, se puede decir, un puntapié a esto, a las propuestas interesantes que ya traen en su agenda los distintos intendentes y las distintas localidades que pretendían participar en algo como este o de estas características deportivas o recreativas. Lo que se viene ahora durante el año, que es el proyecto El Ente se Mueve, que va a ir desde abril a noviembre, tiene diversas propuestas, entre ellos deportes, deportes en conjunto, individuales, como base del atletismo, y propuestas innovadoras que son deportes o juegos donde vamos a poner de manifiesto en aquellos participantes, los participantes más en chico entre cuarto, quinto y sexto grado del primario y primero, segundo y tercer año del secundario. La idea es, bueno, poder llevar la mayor cantidad de participantes que podamos y participar todos los pueblos, que creo que esto lo hacíamos antes, pero sin la gran envergadura que esto tiene y sin la fuerza que va a poner el estar dentro de este ente que está tomando decisiones en lo que es a la actividad recreativa y deportiva, fuera de los clubes, con actividades nuevas, donde se ve enriquecer muchísimo la parte pedagógica infantil y juvenil. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo. ¡Gracias!